La pregunta que hacemos aquí en Enlace 50, y con ocho años de conocernos, me va a encantar escuchar tu respuesta. ¿Qué te han enseñado los años, Ariel? Uf, los años me han dado mucha experiencia. Me encanta estudiar la vida, estudiar las enseñanzas espirituales y acompañar a otras personas. Entonces, en estos años, ya con yo a 42, ya llevo 11 años, y fue desde el 2012. Ha sido aprender todos los días que la vida es una bendición, que la vida no es color de rosa, es de todos los colores, y sobre todo, que si la atención está hacia adentro y hacia arriba, o sea, el corazón y hacia lo superior en nosotros, aprendemos más, podemos disfrutar más de cada paso que damos.